Lectura del mensaje de fin de año del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Hermanos todos, a pocos días de finalizar el año 2022, en el que hemos trabajado intensamente con resultados altamente significativos, reciban todos las felicitaciones y el merecido reconocimiento por el cumplimiento de nuestras sagradas misiones y tareas, mismos que realizamos con alto sentido patriótico, dignidad y disciplina. Los logros alcanzados en este año 2022 pertenecen a todos, absolutamente a todos, y desde ellos les cumplimos a nuestro noble y digno pueblo, al que servimos de la mejor manera posible sin distingo de ninguna naturaleza. Valoramos altamente la dedicación, disciplina y plena disposición de cada uno de nuestros valientes soldados, marineros, sargentos, pilotos, suboficiales, funcionarios, auxiliares, personal en formación, oficiales subalternos, oficiales superiores y oficiales generales en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. Desde nuestro más profundo sentimiento de amor a la patria y desde el orgullo de pertenecer a esta institución, reafirmamos que somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. Con motivo de Navidad y fin de año, les deseamos a ustedes y sus seres queridos gratos momentos para compartir en armonía. Igualmente, para el año venidero 2023, les deseamos todo lo mejor, salud, bienestar, prosperidad y éxitos en todos sus propósitos, tanto en las tareas institucionales como personales y familiares. El año 2023 nos demandará nuevos retos, retos de los cuales, estoy seguro, estaremos dispuestos a superar con la decisión de estar siempre firmes y cohesionados en defensa de la patria y la institución. En nombre de mis hermanos de la Comandancia General y el mío propio, reiteramos nuestro reconocimiento y felicitaciones por los éxitos alcanzados. Reciban todos y sus apreciadas familias nuestro saludo y los mejores deseos de prosperidad. Para todos, nuestro abrazo fraterno de jefe y hermano, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Ejército TV, todo por la patria.